Hoy que mis noches exploran tu día He olvidado la calma y la fe Como un juego entre rosa y espina Sé que todo lo voy a perder Y no entiendo estas manos tan frías Que no pueden rozar otra piel Por encontrar la verdad de mentiría Sin decirte que muero Y que siento la cima del barro La mala aventura Mi alma penada Que añora tu tacto La cima del barro Que enturbia y arrastra Espoja mi rostro De toda esperanza No quiero ni espero No olvido ni tengo Tu sabia y tus labios Si solo pretendo La cima del barro La mala aventura Mi alma penada Que añora tu tacto Hoy que tu ausencia Parece la mía Y no sé cómo puedo Vivir sin esas cosas Las cosas tan raras Que te decía Para darme tu guiño Y seguir No me queda ninguna sonrisa Solo el daño que pueda sentir Por un camino en el mar Te seguiría Sin decirte que muero Y que siento la cima del barro La mala aventura Mi alma penada Que añora tu tacto La cima del barro Que enturbia y arrastra Espoja mi rostro De toda esperanza No quiero ni espero No olvido ni tengo Tu sabia y tus labios Si solo pretendo La cima del barro La mala aventura Mi alma penada Que añora Tu tacto No quiero ni espero No olvido Ni tengo Tu sabia y tus labios Si solo pretendo La cima del barro La mala aventura Mi alma penada Que añora Tu tacto De toda esperanza ¡Gracias!